Está pasando por un momento bastante complicado de salud y se tiene que hacer un tratamiento oncológico y bueno, se tiene que hacer una cirugía y el costo es altísimo, así que bueno, tenemos que juntar plata y ayudarla para que pueda viajar y operarse. ¿Qué mejor manera pasándola bien y disfrutando? Sí, gracias a Dios. Bueno, se nos ocurrió hacer este mega evento solidario de 12 horas de shows, espectáculos, desfiles, mate bingo. Así que bueno, tuvo muy buena repercusión, gracias a Dios. La mayoría de la gente de la ciudad nos ayudó, las empresas, la municipalidad, tuvimos la verdad ayuda de todos lados. Así que estamos armando algo muy lindo. Y bueno, todos los artistas de Madrid que se coparon, le quiero agradecer un montón a la gente de Moldo en Bosco particularmente, que nos donó 15 electrodomésticos, a un montón de familias y demás que también colaboraron y todo. Y también quiero agradecerle a la municipalidad de Madrid que a través de lotería nos donó para que pudiéramos hacer el sorteo de la moto, porque con la entrada, bueno, no conté que había que pagar entrada. La entrada vale 150 pesos, con esa entrada accedes a un sorteo que es de una moto cuando termine el evento, pero si vas de 14 a 17, que es el mate bingo, te damos los cartones para que juegues en el mate bingo. ¿Entrada en puerta se puede? Entrada en puerta se puede, vale 200 pesos en puerta, y si no la podés comprar anticipada a 150 pesos en Wave Surf Shop, en Tierra Fitness, las amigas de Fabi también lo tenemos en el grupo de Facebook que se llama Ayudemos a Fabi, y en la sede del Club Madrid también están vendiendo, sí. Gracias. 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 Gracias.